Reconoce Román Quiana Alcocer, presidente municipal de Solidaridad, que hay problemas para comenzar con la recuperación de playas debido al amparo interpuesto por el gobierno de Cozumel, pero asegura que su administración continúa con los trabajos y preparativos para dicho proyecto. Además, anuncia que el día de mañana a la 1.30 de la tarde estará reuniéndose con los hoteleros del destino para acordar la fecha que inicia el retiro de los geotubos de la zona federal marítima y las estrategias a seguir. El Edil dijo que será el día de mañana cuando se definan las fechas exactas para comenzar con el proyecto de rescate de las costas playenses, decidido de manera coordinada con los empresarios de los centros de hospedaje, quienes han manifestado que se verían afectados si se aplazan esas acciones para el próximo 2010. El día de ayer ya se estuvo trabajando dónde va a entrar la maquinaria, dónde se van a hacer los tubos, para tratar de evitar incluso de alguna manera estar perjudicando a la gente que se tiene que trasladar a los mismos turistas que usan todos los días lo que es el barco para cruzar a Cozumel, por allá vamos a estar metiendo tubos. Se está trabajando y así son los recorridos por donde va a entrar incluso la maquinaria que va a estar trabajando. En el caso de Solidaridad, pues se continúan los trabajos, se continúan los preparativos. El día de mañana a la 1.30 de la tarde se tendrá también una reunión con todos los hoteleros para pedirles igual ya hacer la estrategia para empezar a quitar también lo que serían ya los geotubos. Yo creo que hay problemas, efectivamente, como bien ustedes dicen, la información que tenemos también se nos ha manifestado y bueno, pues yo creo que próximamente tendremos más noticias en las cuales de alguna manera creo que se va a ver beneficiada Playa del Carmen. Esto lo declaró en el marco de la ceremonia protocolaria de instalación de la primera piedra de una nueva aula virtual de capacitación para la Dirección de Seguridad Pública Municipal con una inversión de 645.226 pesos, recursos provenientes del subsidio para la Seguridad Pública Municipal, Subsemún, y que contempla una duración de principio a fin de la obra de un solo mes. Por su parte, el comandante Rodolfo El Ángel Campos, titular general de la Policía Preventiva del municipio, explicó que este sistema permitirá dar capacitación a través de conferencias relacionadas con temas en este caso de seguridad pública. El inmueble tendrá una capacidad para 40 personas, un proyector, cañón, pantalla plana y equipos de cómputo.